Que tenga bien, por favor, por esta vez, de manera extraordinaria, tal vez reprogramar esta diligencia. Le pido encarecidamente, porque de verdad me preocupa bastante la salud de mi patrocinada. Señor magistrado, buenos días. Le comunico que yo estoy mal desde el día domingo, y estoy intravenosa desde el día de ayer, en la mañana me han puesto. Sigo mal, doctor, y así me han traído el día de hoy. Ustedes pueden verificar lo que me han atendido desde el día domingo, pidiendo un informe acá. Estoy muy mal, doctor, estoy mal.